Perdóname Y escúchame, hoy te ruego, como niño Perdóname, si no supe valorar un fiel amor Pues sin ti no valgo nada Y hoy tan solo me conformo con que me des tu perdón Que sin ti no valgo nada Y si yo hoy voy a perderte, el culpable he sido yo Perdóname, no quise hacerte daño Perdóname, me doy cuenta que te amo Perdóname, no quiero ni un momento estar sin ti Perdóname, mira como estoy sufriendo Perdóname, soy culpable no lo niego Que fui infiel Perdóname, perdóname Perdóname, soy cruel con tu cariño Y escúchame, hoy te ruego, como niño Perdóname, si no supe valorar un fiel amor Perdóname, perdóname, perdóname Pues sin ti no valgo nada Y hoy tan solo me conformo con que me des tu perdón Que sin ti no valgo nada Y si hoy voy a perderte, el culpable he sido yo Perdóname, no quise hacerte daño Perdóname, me doy cuenta que te amo Perdóname, no quiero ni un momento estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, mira como estoy sufriendo Perdóname, ser culpable no lo niego Que fui infiel Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Gracias, gracias